Hola chicos, ¿cómo están? Ustedes saben quién soy, soy Elena Agreste ¡Añohasio! Yo soy Marinette Y eso es bien Oh, wow, qué interesante Marinette No sabía que conocías coreano La verdad es que solo veo novelas coreanas Pero me parece muy linda su cultura Oh, qué lindo Es su corazón, ¿verdad, en coreano? Creo que sí Bueno, pues ábrelo de corazones Les cuento que este día vamos a hacer Latir sus corazones, porque tenemos una cadena, Marinette Así es, chicos Marinette y yo vamos a hacer La carrera del Grimmons, ¿sí? ¡Se parece! ¡Sí! Es una locura, Edna No tengo idea de cómo va este juego Pero ya estoy emocionada Porque las carreras me gustan mucho ¿Qué dicen, chicos? ¿Quién ganará? ¿Eh? Pues, vamos a averiguarlo a la cuenta de 3 2 1 Y ¡Vamos! Y antes de empezar con este loco juego No olvides de suscribirte Activar la campanita de notificaciones Súperos un super like Y ahora sí Aquí abajo tengo sus comentarios ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, chicos! ¡Vamos con este juego de discusiones! ¡Ripos K! ¡Vamos! ¡Ena! ¡Mira! ¡Soy encima de un Grimmons! ¡Yo también! ¡Estoy encima de uno! Bueno, ¿Listo para empezar esta carrera? ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Sabe! ¡Tres segundos! ¡Guau! ¡Estoy emocionando, Marinette! ¿Y si pierdo? ¿Qué hago si pierdo? No sé qué haremos si perdemos, pero... Creo que tenemos solamente una vida ¡Otro! ¡Tres! ¡No puedes hacer! ¡Corre, corre! ¡Ya no te gano! ¡Tero! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah! ¡Tenemos que hacer clic! ¡Ok! ¡Una vez más! ¡Prepárate, Marinette! ¡Ja, ja, ja! ¡En nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Y vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ok! ¿Quién llegará más lejos? ¿Quién está allá delante de ti, verdad? ¡No lo sé! ¡No te puedo ver, Marinette! ¡Estoy en el veinte! ¡Yo estoy bien en doce! ¡Oh, no puede ser! ¡¿Cómo correr más rápido?! ¡Prepite! 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 ¡Estoy yendo muy rápido! ¡Ya me estoy mareando! ¿Me estás ganando, Marinette? ¡Voy en el veinte y nueve! ¡Farenta y nueve! ¿Cómo puedo hacer para ganarte? ¡Farenta y cuatro, seis! ¡Farenta y siete, cinco! ¡Oh! ¡Eso es imposible! ¡Digo hacer algo para vencerte, Marinette! ¡Hey! ¡Tú! ¡Vaya! ¡Voy muy rápido, Adrián! Creo que mi Grimas es mucho más veloz que el tuyo. ¡No puedo creerlo! ¡No, no, no! ¡Es imposible, Marinette! ¡Vamos, Grimasito! ¡Corre más! ¡Corre más! ¡Dale a alguien! ¿Cómo puedo vencerte? ¿Estás salgando? ¡Estoy en máxima velocidad! ¡Estoy muy cerca de ti! ¡Pero alguien más se acerca con más velocidad que yo! ¡Eso es imposible! ¡Oh! ¡Hay un chico que me está ganando! ¿Que me está ganando? ¡Dejé a un blastero! ¡Claro que sí! ¡Te has superado! ¿Qué? ¡Ya está por ganar! ¡Pero es tan veloz que ni lo vi! ¡Hey! ¡Un segundo! ¡Eso es trampa! ¡No puede ser! ¡No se vale! ¿Me están superando? ¡Hay un chico que está ganando! ¡Pero! ¡No lo sé! ¡Es muy veloz! ¡Tan veloz que ni lo vi pasar! ¡Yo tampoco lo veo pasar! ¡Ah! ¿Qué es esta locura? ¡Ok! ¡Marinette! Seguimos tú y yo en carrera ¡Edriam! ¡Pero tú eres el más lento de todos! ¡Pero no entiendo por qué! ¿Por qué estoy yendo para atrás? ¡Ay! ¡Ya voy a llegar a la final! ¡Marinette! ¡Estoy retrocediendo! ¿Por qué estás retrocediendo? ¡No lo sé! ¡Deja de retroceder, Edriam! ¡Ah! ¡Pero quiere avanzar, Marinette! ¡Pero estás avanzando! ¡Mira! ¡84! ¡85! ¡No ves! ¡Pero creo que voy a estar lento que por un segundo pensé que retrocedía! ¡Ay! ¡No estoy por llegar a la final! ¡Oh no! ¡Rayos! ¿Cómo puedo conseguir la velocidad de que morí? ¡Wow! ¡Soy muy rápida! ¡Eso es imposible! ¡Ah! ¡Ah! ¡No ves! ¡Creo que perdí! ¡Jejeje! ¡Ah! 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 ¡Child pin! ¡Clip! ¡Clip! Ok, pero ese sujeto ha conseguido ganar todo, creo que está comprando bols, maripiato. ¿Es imposible que tú y yo? ¿Es el enemigo? ¡Oh, mira, voy más rápido cuando lo de aquí! Ok, sigo dando mis... ¡Eh, ya sí, estás muy bien! ¿Pero cómo puedo avanzar, bariato? Ya llegué, llegué a la meta. ¿Llegaste a premetal? ¡Ah, son tres metas! No sé de ustedes. Son tres, bariato. ¡Son muchas metas! No puedo creerlo. Esto es... de ir a Dante. Es imposible que sea el único que esté por detrás de todos. ¡Quieres darle más click, Adrian! Si le das más click, ganas más velocidad. ¡Vamos, Adrian! ¿Qué era otra cosa? Está bien, Marinette. Le estoy dando muchos clicks, pero... Me duele la mano, Marinette. Creo que... Se ve que todo trabaja en mi mano. Ok... ¡Ay, no sé qué puesto estoy! Yo tampoco, quedan cuatro segundos. ¡Ah! Yo no sé que no estoy... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Rayos, Marinette! ¡Perdí otra vez! ¡Ah, ya, Adrian! Tienes que ser más rápido. ¡Ah! Así que el secreto está en los clicks, ¿verdad? ¡Estamos aquí! ¡Imposible! ¡Estamos aquí! ¡Imposible, Adrian! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No trajes! ¡No trajes! ¡Y así seremos aún más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ay! ¡Quieres todo! ¡Quieres todo lo que pasa! ¡No! Lo sigo haciendo, pero no sé cómo empezaba. ¡Ah, Marinette! ¡Me duele la mano! ¡Ah! ¡Mi muñeca está ahora! ¡Ah! ¡Ya me ahorraste a parecer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, wow! ¡Estoy llorando atrás de ti! ¡Es la primera vez que estoy atrás de ti! ¡No te toques! ¡No te toques! ¡No te veo! ¡Estoy llorando atrás de ti otra vez! ¡¿Estoy llorando atrás de ti otra vez?! ¡¿Pero por qué?! ¡Si se quita tu click, Marinette! ¡Me estás cantando! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero es que estoy la vez demasiado aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mi mano está calumbrando, Marinette! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces usa el otro dedo, Ingrid! ¡Es que yo no puedo! ¡No puedes! ¡Vamos! ¡Ok! ¡No seas copano! ¡Mi mano se está calumbrando! ¡Me voy a quedar sin piedra, Marinette! ¡Pues usa el otro! ¡Está bien! ¡Usaré el otro! ¡Ya está calumbrando! ¡Ya está calumbrando! ¡Ya está calumbrando! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok, es el mismo que nos está dando ese tipo, Marinette! ¿Ah? ¿Qué creído es ese sujeto? ¡Sí! ¡Ya! Yo no veo pasada a la velocidad de la luz, no sé si lo notas! ¡Sí! ¡Para realmente ni lo pedo! Así que va muy rápido, ¿qué le sucede? ¡No lo sé! Creo que es el conejo que tenemos que seguir, Marinette! ¡Ja, ja, ja! ¡Falta 42 segundos! ¡Yo estoy apretando! ¡Yo estoy avanzando! ¡En serio! ¿Cómo es? ¿Todo es esto, Marinette? Todo es triste el inicio, no te muevas el inicio. Yo seguía avanzando pensando que iba a poder hacer el inicio. Bueno, no, Evrián, creo que solo vale el inicio. Si déjase apretar, seguirás avanzando. A ver. ¿Qué? Un poco más cierto. ¿Y qué pasa si quiero? No lo sé, me quedan 12 segundos y yo sí me quedo cerquí, pero no sé cómo va a funcionar. Ok. No, no tengo ni idea. ¡Listo! ¡Ya sé! ¡Ven, ya! Hay que al cargarlo de cosas. ¿De qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Parece que antes de su lugar me viene. ¿Tú es bien? Vamos a ver. ¿Qué es esto? 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 Mira, agarre un gatito. ¿Qué es esto? ¡Dale, clic! ¡Dale, clic! ¿Dónde? ¡Clic! Ok. ¡Mirame, compré un gatito! Habían unos huevos ahí y esos huevitos. A ver, mi gatito es de gofiólogo. ¡Hey, gatito! ¡Tení mi gatito! ¡Ah! ¡No! Le veré muchos clic. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Creo que estoy yendo rápido. ¿Estás yendo rápido? ¡¿Estás yendo rápido?! ¡Oye, no puedo ver los números! ¡Okey! Yo sigo yendo lento. Oye, está yendo muy rápido. Oye, está yendo muy rápido. ¡Oye, grima, cálmate! ¡Estoy volando! ¡Jajaja! es que no le diste suficientes en esta última ronda es que nos queda menos de un minuto ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Llegué a los 100K, Adrián! ¡Mira, estoy arriba! ¡Wow! ¡Un aplauso para ti! ¡Lo has hecho, Adrián! ¡Me ganaste! ¡Me ganaste completamente! ¡Edrián, no! ¡Mira, voy a acabar la pista! ¡Déjame! ¡Oh, wow! ¡Lo terminaste! ¡Bravo!